Nuestra pieza del mes es en esta ocasión este San José, una pieza del mundo barroco, realizada en madera policromada, el material más popular, más difundido en aquellos momentos, por su maleabilidad, por su fácil trabajo, que podía cubrir una demanda muy extensa, muy amplia en aquellos tiempos. Se trata de una obra realizada seguramente por un seguidor de Pedro de Mena, uno de los imagineros más famosos, más populares del momento. Es una pieza amable que nos presenta a un San José que seguramente tenía en brazos al niño Jesús, se vuelve hacia él de forma amorosa, de forma cariñosa, y nos indica la pervivencia de estas tradiciones del San José familiar, del San José como miembro de esa familia, de esa sagrada familia, junto con la Virgen y el niño.